La pintura, el arte que simboliza sentimientos y experiencias se fomenta bajo el lema Arte para Todos, donde los emprendedores del Gran Café decidieron crear un espacio donde además de poder compartir un momento de tranquilidad y disfrutar de buena comida y bebidas también se puede conocer más de cultura. Estamos funcionando aproximadamente seis meses, la idea nació para unir dos conceptos Uno, el buen comer, el comer saludable, porque la carta que tenemos es una carta con insumos naturales y tratar de cuidar nuestra salud y comer rico Y el otro concepto es tener una cercanía directa con el arte porque uno de nuestros valores es arte para todos Y en ese sentido, en nuestro café, como verás, continuamente está teniendo muestras de artistas artistas trujillanos Y en este caso tenemos una muestra de artistas mujeres que no solamente son de Trujillo, sino son a nivel nacional Silvia además recuerda cómo era anteriormente Trujillo con el tema artístico y que lamentablemente últimamente se ha ido perdiendo Conocer a tus artistas que a veces están en el extranjero porque empezamos la muestra con José Lito Sabogal y con Héctor Acevedo Ellos son dos exponentes trujillanos que están fuera y que están teniendo una talla bastante alta Entonces a veces no los conocemos Y antes en Trujillo se respiraba mucho ese tema de la cultura O sea, tú caminabas por el centro histórico podías entrar a un café o a una casona y encontrarte con cosas realmente maravillosas y eso se ha ido perdiendo Entonces era un poco retomar eso También sé que hay otras muestras, otros cafés que están tratando de tener el mismo concepto y eso nos parece genial porque lo que queremos es que Trujillo retome el tema de capital de la cultura Pero además de poder observar hermosas pinturas también tiene la opción de escuchar música clásica en vivo Nosotros tenemos música en vivo Todos los días tenemos un espectáculo de música y música en realidad es como música clásica pero también música popular También tenemos la noche de boleros, de tangos y los instrumentos son el piano, el violín, la flauta, el acordeón que llama mucho la atención porque no encuentras usualmente a una persona tocando el acordeón y eso es algo que realmente la gente lo está apreciando Los chicos que vienen a tocar son músicos que tienen ya categoría en Trujillo algunos también han viajado al extranjero pertenecen a asociaciones culturales, a la sinfónica a asociaciones como Arpegio, a diversas Por el mes de la mujer, marzo estará enfocado en exponer trabajos de mujeres artistas Cabe recalcar que los diversos cuadros que están presentes en el local pueden ser comprados por los clientes Sin lugar a duda una excelente opción que no debemos dejar de visitar